Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a vosotros dos, representantes de Radio Intervisión Española, por la que estoy intentada de volver a trabajar, y muchas gracias a Raimond, porque resulta que Raimond, desde Plutal Media, cuando compró este formato danés hace ocho años, pues vino y me lo ofreció, y yo tenía un hijo muy pequeño, y no tenía muchas ganas de viajar, ni dejarlo solo durante tantos días al año, y entonces le dije que no. Y para mí, la paisana de pronto ha vuelto a mi vida cuando no pensaba que fuera a volver, entonces, siento mucho amor, y a la hora de hacer el trabajo, que ya veréis, bueno, yo ahora acabo de ver el vídeo, esto me da para decir que estoy muy agradecida, porque estoy muy contenta con este trabajo, y bueno, aunque estaba de vacaciones, y se me había olvidado un poco, ahora al ver el vídeo este tan chiquito, y ver toda la gente con la, algunas de las personas con las que he estado con los pueblos, pues sinceramente me emociono mucho, porque cuando el equipo llega a un pueblo, a priori, claro, llegas como un elemento extraño, y luego la gente realmente es súper generosa, nos reciben así como mirándonos como, esperate un momento que viene la tele, pero en el momento que empezamos a hablar y que yo les voy tirando la lengua, al final nos regalan momentos increíbles, la gente pierde su pudor, nos cuenta cosas que son muy divertidas, que son muy íntimas, y ese regalo que nos hacen en este programa, yo creo que lo que a mí más me gusta es de pronto poderse lo devolver en forma del monólogo, cuando después de haber estado con ellos los días que estamos en el pueblo, llegamos a hacer el monólogo, de pronto hay como una comunión perfecta, y para mí también ha sido una grandísima suerte volver otra vez después de tantos años a hacer monólogo, y hacerlo de esta forma, además tan a la medida, devolverles un poco de su cariño, de su generosidad, haciéndoles pasar una tarde fantástica en la que se montan de la risa, se ven, pasan vergüenza, pero al final se ríen mucho, mucho. Así que yo creo que la paisana es un formato divino, porque es un formato de humor, pero también es un formato de amor, y es un formato de amor por este país, por sus pueblos, muchas veces se habla de la España vaciada, y es verdad que en la España rural, ostras, la vida no es fácil, pero también vemos que hay una riqueza espiritual, cultural, una riqueza personal, divina, y lo que me gusta a mí de hacer este tipo de turismo es que no es un turismo ni gastronómico ni cultural, sino de poner en valor a las personas y a todas las cosas que le pasan.